Eres carazón En el radio mi clave no más escucho Que trae dos, tres amarrados Me da risa que lloren cuando llega el tablón Unas morras, colonas que se vengan Quiero todas, la mafia apaga casi no hay charola El molito si me las alborota Todas bien locas y no hay de otra Son cuatro letras en la pecherona Gente del señor plumas, tú me notas Que estoy medio zapado, se me nota la vida loca Y arriba la mafia con Pales Torres Y que me traigan a todos con PNR Y el flaco son la risa como del guasón Puro corrido en el trocón Y un disco que echa balas pegado en su pernón Malandrón, pero le gusta el opresor Las tardillas en el olor Dos chavas, los maniagos que siguen el paso Unas morras, colonas que se vengan Quiero todas, la mafia apaga casi no hay charola El molito si me las alborota Todas bien locas En la ranzona Sin plata, rifles y las granaronas Trepando latras y trozando contras Que sepan que soy bravo y en mi zona Si se detona Una rayita más al tigre Una rayita más al tigre